Gracias, gracias Iván Duque. Gracias por las más de 85 masacres que han sucedido este año en el país. Gracias por los más de 1,116 líderes asesinados. Gracias por desproteger a los desmovilizados producto de ello van más de 250 de ellos asesinados. Gracias por no implementar correctamente los acuerdos de paz. Gracias Iván Duque por el bombardeo a los 10 niños en el Caquetá. Gracias por el recrudecimiento de la guerra. Gracias por no llegar a las zonas más olvidadas de Colombia. Gracias por apoyar la explotación minera de multinacionales. Gracias por apoyar la explotación a nuestros páramos. Gracias por apoyar el puerto de Tribugá. Asesinaron a Juana Perea, la persona que más se oponía al proyecto. Gracias por querer explotar nuestros parques nacionales. Gracias por no hacer nada para evacuar de Providencia antes del huracán. Gracias porque al día de hoy esa gente sigue durmiendo la intemperie. Gracias por inaugurar un túnel que usted no construyó pero que tampoco funciona. Gracias por la placa que es igual de grande a su estupidez. Gracias por que Colombia tiene el peor puesto de desempleo de la OCDE. Gracias por ser el país más desigual de Latinoamérica y del mundo. Gracias por decirle mentiras a la comunidad internacional diciendo que sí apoya el proceso de paz y allá en Colombia es un canalla. Gracias por utilizar los dineros de la implementación en contratos de publicidad. Gracias por gastarse más de 3.350 millones de pesos en eso. Gracias por utilizar ese contrato para perfilar a tuiteros, opositores, periodistas y demás. Gracias por gastarse más de 9 mil millones de pesos en camionetas blindadas en plena pandemia. Gracias por malgastar dinero de la nación en su show que nadie ve. Gracias por cerrar tarde los aeropuertos y permitir la entrada del virus. Gracias porque estando aún cerrados los aeropuertos siguió dejando entrando extranjeros. Gracias por dejar tirado en el exterior a más de 2.000 colombianos. Gracias por hacer negocios con los tales vuelos humanitarios en compañía de su representante Juan David Vélez. Gracias por no respetar el Estado Social de Derecho. Gracias por apoderarse de todas las instituciones, fiscalía, procuraduría, contraloría, defensoría. Gracias por no brindarle seguridad ni garantías a la oposición. Gracias por nombrar en el centro de memoria histórica a un fascista como Darío Acevedo que quiere cambiar nuestra historia. Gracias por hacerle lobby al criminal de Álvaro Uribe Vélez en Estados Unidos para lavarle la cara. Gracias por decirle que la dictadura de Venezuela le quedaba muy pocas horas y al día de hoy van más de 16.489 horas. Vamos para casi dos años y nada pasa. Gracias por irrespetar los fallos de las altas cortes e inmiscuirse en asuntos que no son de su incumbencia. Gracias por legislar a punta de decretos lesivos en contra de los colombianos. Gracias por el decreto 416 que reduce el porcentaje del tiempo de las producciones nacionales de televisión abierta. Gracias por el decreto 444 que toma el dinero del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. Gracias por el decreto 558 que reglamenta la suspensión de los aportes a pensión. Gracias por el decreto 811 con el que buscaba la compra de acciones de empresas para después revenderlas. ¡Ay! La corte que tenemos. Pues gracias a Dios tumbó ese decreto. A esa corte hay que atacarla. Gracias por no apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. Gracias por no aprobar ni hacer nada por la renta básica. Gracias por llevar a más de dos millones de colombianos a la extrema pobreza con ayuda de su ministro Ratasquilla. Gracias que por querer darle a una aerolínea extranjera donde su hermana es vicepresidenta de Relaciones Estratégicas, más de 350 millones de dólares no sabía ni cómo no los iban a devolver. Gracias por nombrar a la corrupta ministra de las TIC, Karen Amubinaden, que pretendía darle un contrato de más de dos billones de pesos a un asesor suyo. Gracias porque el contrato a Polo Polo también se lo dio la misma ministra. Gracias por la muerte de más de 13 personas el 10 de septiembre por parte de la policía. Gracias por defender y sostener al director de la policía a pesar de tener escándalos de corrupción. Gracias por promover el ascenso de generales envueltos en casos de falsos positivos. Gracias por el homicidio de Dimar Torres y el regreso de los falsos positivos. Gracias por el aparato criminal de interceptaciones ilegales del ejército. Gracias por perder la guerra en contra del narcotráfico. Gracias por los montajes que casi nos comemos el cuento de las tales canecas y de la avioneta que casi vuela. Gracias por no condenar ni hacer nada por evitar las violaciones de niñas por parte de soldados del ejército. Gracias por sostener a su embajador en Uruguay a pesar de tener un laboratorio de coca en su finca. Gracias por llamar tragedia familiar a lo del hermano de Marta Lucía, pero se jacta de combatir el narcotráfico y estigmatizar a esas personas. Gracias por la niñe política. Gracias por la persecución a las personas que lo descubrieron. Gracias por recibir dinero de un narcotraficante de la costa. Gracias por recibir dinero para su campaña de un empresario venezolano. Gracias por hacer fraude. Gracias por los 40 mil muertos a causa del coronavirus. Gracias por no apoyar a la salud y al personal médico. Gracias por la gestión de la vacuna, que aunque la anunció, la gente le agradece sin que haya llegado. Gracias porque en decenas de países la vacuna ya está. En ningún país donde se contribuyó a la creación y distribución de la vacuna nadie, nadie agradece a los políticos. ¿Por qué? Porque crear políticas públicas destinadas a salvar vidas es una obligación, no algo extraordinario ni excepcional. Donde sí lo es, es en los países donde se violan los derechos humanos, en los países tercermundistas y con injusticia social como Colombia. Nos roban, nos ultrajan, nos desplazan, nos asesinan, nos reprimen, nos relegan, pero nos dan una limosna y agradecemos. Todos hablando de cambiar el gobierno en Colombia. Otros van más allá y creen que es bueno cambiar el sistema y también el gobierno. Lo que primero tenemos que cambiar es esa mentalidad y esa actitud tan indulgente que nos hace unos seres estúpidos que agradecen por cualquier cosa. Buen fin de semana para todos.